Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Y si con otro pases de rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro, te agradamos al cuatro Y si con otro pases de rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro, yo te acepto el trato ¿Y los hacemos todo el rato?